¡Suscríbete al canal! No es por ti, sino por tener un hermano autoritario Tenemos el stick que es bastante crudo Ares y Jorge que son mi escudo En mi grupo yo no soy el sinfuturo Voy desde atrás para que avancen seguro De que tú eres el peor, como competidor Raperos no eres mejor Solo sueltas frases de motivación Y si vas a hacer eso, por lo menos cita el autor Cita el autor, lo que dice es mi pana Tira muchas letras, pero ninguna bacana Mi autoridad la dedico a mi pana Hoy pongo autoridad como un cura sin sotana Con un lado sin montana Como un marihuana que busca marihuana hasta en la mañana Mi autoridad es la de tu padre Pero si es la de un hombre, noble y responsable Noble y responsable, me da igual Piensas que lo hacen bien y lo hacen mal Imitación original No es que ponga autoridad, sino que soy el oficial No, soy el presidente Yo hice el que tiene motivación y nos motivará a la gente Soy la autoridad que sea mi gente ¿Cómo no voy a motivarnos? Tira la cara de frente Tira la cara de frente, ¿tú crees que es verdad? Tú no tienes nada de calidad, tú eres el original Con la voz de Tiago, hermano Original, te lo dijo el Instagram Porque tú no eres real Lo mío es original Como Juan, yo soy un Don Juan Al momento de rapear Porque estoy con varios tipos de instrumental A ver, me encargaron a este tipo Luego de original Juan ¿O lo oyeron hace veatito? Sí, la autoridad la dedico Hoy día somos dinos autores En un mundo desconvictos ¡Vale, dale, dale! Que seguimos listos Que cuando yo pongo autoridad no hay el punto visto Autoridad lo que cojo con mi nombre Los de oscuro que representan otros A ver, machenzo, hazme un favor Lo del diablo por aquí, por allá, ya es un horror Y yo voy a seguir gateando con autor Hasta que él me hable y me ponga los derechos de autor ¡Vale! Estás loco, estás cagado más tenso Te noto un poco muy tranquilo, un poco tenso ¡Vamos! Esa no es postura, la autoridad Desde tu cara se nota Es debilidad ¡Vale! Es debilidad, todo por la verdad La mentira siempre ha causado la crueldad Pero no vas a entrar, no tienes autoridad Ni siquiera es tu forma de pararte, no es verdad No es la realidad de todo tu pasado Todo lo que te entregaron Te mintieron los que estaban en tu lado Porque es postar autoridad No copiar a alguien autorizado ¡Vale! Como un río sobre estos niños, la verdad A Matías solo conozco, sé como es su autoridad De vez en cuando lo ayuda su hermano y su papá A mí no me ayudó nadie igual llegando a la final Y mi autoridad la impongo siempre con mi empeño ¡Vale! 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 ¡Vale directo! Se le lleva a Chío fuerte la forma para Chío Para Fantamano y para Mati Enzo ¿Qué pasó?